El siguiente. ¿Cómo lo traes al médico con la camisa tan sucia? Se le acabó de poner la ropa de los niños antes de meterla en la lavadora. Hay que frotarla. ¿Frotar? ¡Qué castigo! Ahora más que nunca el frotar se va a acabar porque llega una fuerza superior. El nuevo DIPA Automáticas con activadores de potencia. Usted meta suciedad y saque una limpieza superior. A ver la camisa, como nunca. ¿Frotando o no? Abuela, con DIPA Automáticas se acabó el frotar. Nuevo DIPA Automáticas con activadores de potencia. El frotar se va a acabar. Ahora nosotros.